Hablemos del nuevo Warzone, la versión 2.0 del Battle Royale que a todo el mundo le gustó Y esta nueva versión a mucha gente no le ha gustado mucho por no decir que... Ya lo desinstalaron Pero hoy me da curiosidad por saber qué dice la gente sobre este juego Si, a lo mejor es malo y la gente dice que es malo, pero... Pero por qué, exactamente por qué es tan malo Por lo que vamos a estar viendo reseñas negativas de Steam Y simplemente te digo mi bro, son una joyita Por lo que suscríbete al canal, activa la campanita y vamos a empezar Así que aquí estamos, en la página de Steam Pa' que veáis que son de Modern Warfare Nos bajamos un poquitico y aquí están los comentarios Pa' que sepáis Y empezamos con la primera reseña de Garlic Head Dice, un juego pija que no para de crashear es más inestable que mi exnovia O sea, no tiene sentido Tenía 50 horas jugadas cuando escribió la reseña Y lleva 95, lo siguió jugando Jugó el doble desde que escribió el comentario, está bien, tiene sentido Carita Blanca dice, nefasto Hay dos cosas de las que me arrepiento en mi vida Una es haber comprado este juego Y la otra, no haber comprado esa Sanela 50 que estaba re fachera What the fuck? ¿Qué es Sanela 50? ¡Es una botella! Tremenda moto, pero what the fuck? Alex4u1380 Bueno, este lo escribió el 8 de noviembre y no volvió a jugar 5.4 horas registradas No volvió a jugarlo Alex tiene 7.9 horas jugadas y dice lo siguiente Solo existe una raza en este juego Y son los camperos Tiene razón Tiene razón Zombie dice 70 euros Y crashea si disparas Crashea si juegas Crashea si lo abres Crashea si le miras mal al coche que te va a explotar Crashea si no le gusta tu grupo de amigos Crashea si cambias el cuerpo del arma Y si señores 70 euros Un mega triple A Y es lo que hay Ok, crashea Rodri dice Mal hechos los spawns Te matas Apareces Tienes uno atrás Morir Se repetís hasta que no tengas nadie atrás Caminas y caminas Te matan y se repite De por si la manera en la que están hechos Es los mapas favorece al que queda quieto en una esquina El modo campaña Y el que es una copa de Battlefield Si valen la pena El resto no Una Me imagino que aquí fue tremenda insulta La próxima me gasto las 11 lucas en droga Pero Rodri Come on man La droga no bro La droga no Gipser dice Todavía no está la skin de Messi para comprar Edit Ya está la skin de Messi Pero sale 2400 community points Que es el doble del paseo de batalla Copito ¿Qué esperáis? Es Messi La copita la levantó Messi ayer La copita la ganó Usuario ruso Dice El skill based matchmaking Se lo pueden meter en el centro del OGT Cada partida es una final del mundo Y los camperos son una plaga 213 horas cuando escribió la reseña Mi bro What the fuck O sea Habla de experiencia Pero como que se tomó Lele Tomó un poquito Calcular Que el juego es medio malo Ok David dice A Activision se la pela si el juego funciona como el hígado de un alcohólico Hoy 30 de noviembre de 2022 Después de un mes de su salida Me ha echado por desconexión de Steam Cinco veces en media hora Por eso Os pongo una mala reseña Tengo la versión de 100 euros ¿Y para qué? Para nada Espero que Activision Treyarch Esa no es O quien coño sea Quiebre Y se vayan todos a la calle Y baneadme si queréis Pero yo suelto toda la Sabrá Jesucristo que dijo Dova Dice Los juego porque soy masoca El rendimiento es una Me imagino que mierda Aún así La bestia consigue mantenerlo a 120 FPS estables Me imagino el pesebro Le tiene el nombre de bestia Los crasheos están hasta por lootear una roca Bugs Unos pocos Miles Y te preguntarán ¿Los arreglan? No Claro que sí mi rey Como hayan bugs para subir las armas de nivel súper rápido Sí Que lo parchean Sí Pero si es otra cosa Ah Eso no sé Parece que lo ha programado mi antiguo profesor de programación Juanfran Pero ¿Por qué insultáis a tu profesor? Quieren que paguen Y voy a pagar Pero por EO Un logol Activision y Riven Software Me pelan toda la verga Hail Engine Owning Creo que se va a pasar al lado oscuro Bowser Hacks Melkor Dice No recomendado Mi abuelo con Parkinson Se caía a menos que este juego Lemao Pancakes No recomendado 5.5 horas Juego para gente con retraso Redenplay dice He visto presentaciones de PowerPoint más fluidas No se equivoca No se equivoca Triaxis 0.2 horas Lo jugaste 20 minutos Contraseña incorrecta Voy a cambiar la contraseña pienso La contraseña nueva no puede ser la misma que la anterior Nexus 3.2 horas Una vasofia con patas Les dejo algo más útil mejora Receta de rollitos de pollo con queso Ingredientes 2 pechugas de pollo deshuesadas 2 cucharadas queso azul 100 gramos de nueces 4 lonchas de bacon Elaboración Amasar los filetes con un rodillo Hasta conseguir un grosor uniforme Untar el queso azul Echar las nueces picadas Y enrollar el filete Hornear a 180 grados celsius Alrededor de media hora Para que se cocine el pollo Hay que intentarla Kamut dice Una porón a tu juego Y ya está Se queda tan tranquilo No dice más nada Diego dice Basura Peor que mi primera reseña Está bueno Compralo La neta no Crashea mucho y pide actualizaciones A cada rato pidiendo reiniciar Capitán Green A ver Que bien Que bien tiene muchos bugs Y si se crashea Si respiras O le miras mal Claro 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 Ajá Si claro Y Shrek Porque si va Raptor Dice Cambien la manera de recoger el loot Bellasos Carlos No sé No me va 0.5 horas reintrada No sé No me va Reseña honesta de Warzone 2 No hay nada Solo jugué como 4 partidas Y en todas iba a 40 FPS Esa cosa que se llama extracción Es la cosa más aburrida que he visto en mi vida Y el battle royal logró Si eso es que llegue un Gritando A tus espaldas Para después matarte Todo Por ese ya de proximidad Falta Hass El mejor simulador de crasheos Que ha sacado Activision hasta la fecha Créele Ay Créele No Luker Me tuve que comprar el modem warfare 2 Para jugar Warzone Ay Luker El Warzone es gratis Papito Que hace Es que había un bug Como por literalmente 2 horas Que no te dejaba entrar a Warzone Si no tenías comprado un modem warfare Después lo arreglaron Pero el pibe No se podía aguantar 2 horitas Y ahorrase 70 dólares Jugó más de 70 horas después de esto Está bien Luis Aldrich Está bien perro aburrido Los NPC están súper mal hechos El juego es muy lento Me curó el insomnio 70 dólares A poder dormir más Comisario Si me carga el arma Que tengo en las manos Mejor A ver se pasa Ghost No recomendado 0.6 horas Cuando escribió la reseña No No Caca No entiendo por qué hay tan poquitos Con solamente una palabra Pero hey Yo no me voy a quejar El Washu Lack of Duty Skill Based Matchmaking 2 Muy buen nombre Nuevo code en la saga Espero que les guste Así que bueno Algo diferente de hacer En Call of Duty Que no sea simplemente Jugar el Lack of Duty Skill Based Matchmaking 2 Me lo pasé mejor En estos 25 minutos Leyendo reseñas Sobre lo mal que va el juego Que jugando el juego No sé si eso dice algo Del juego Pero Ahí te lo dejo Y ahí Estamos a nada de llegar A los 700.000 suscriptores en YouTube Por lo que si te gustó el video Te puedes suscribir Y activar la campanita Ahora sí Para jugar mucho Dios te bendiga Chao Es una botella Porque Tremenda moto Pero moto Voy Alex 4 3 2 3 2 3 3 2 3